Donde fui comunicado de parte de la Intendencia de que se tenía que cesar la actividad de nosotros. A excepción de aquellos puestos de comestible, que como es el tema de comida, podían trabajar, pero no sé el tiempo que van a poder trabajar. Todos dependemos de la evolución del tema del virus ese que anda ahí flotando, que nos tiene preocupados a todos. ¿De parte de quién fue la notificación? Sí, de parte del Intendente. Nosotros entendimos que es ser solidarios frente a esa situación y nadie hizo problema, todo lo contrario. Todos estuvieron dispuestos a colaborar y se sanaron sus actividades. Como ustedes, si necesitan de que esto se corrobore, ustedes pueden ir a visitar la feria y van a ver todo cerrado. O sea, los únicos que están abiertos ahora son los que venden alimentos. Los puestos que venden alimentos, sí. Esta situación a nosotros se nos hace bastante difícil porque nosotros dependemos de esa actividad y de ese tipo de ventas. Somos más de 6.000 o 7.000 personas que dependemos de eso. Ahora, resarcimiento ninguno tenemos de ningún tipo. Dependemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, se nos hace bastante difícil esa situación. Ahora esperamos que esto, si Dios nos ayude, que esto se solucione una vez por todas el tema de esto. Y nosotros estamos dispuestos a colaborar en lo que sea para que esto no se aumente. Bien, como la gente comenta, que cuanto menos gente se aglomere, es mejor. Bueno, nosotros estamos dispuestos a colaborar. ¿Cuántos puestos hay ubicados en la feria y cuántos son los que cerraron el porcentaje? ¿Cuántos puestos hay en el paseo de compras y qué porcentaje fue el que cerró o el que quedó abierto? Sí, el que quedó abierto fue lo mínimo. Ahí estamos hablando más o menos de 10 puestos que quedaron abiertos. Y ahí andan los promedios 200 puestos, 200 puestos y algo. Entonces, es mínima la cantidad de gente que está trabajando, ¿no? Pero ellos no son los responsables de esta situación, sino que la responsabilidad es del tema del virus, del coronavirus ese que anda ahí. El Bagallopin es un lugar muy visitado, ¿no? Porque uno ya constituye un atractivo turístico. Entonces, tenemos un promedio anual de más de 100.000 personas nos visitan nosotros. Tenemos eso, tenemos una feria en Plaza Deporte también, que mucha gente también depende de eso. Ahora, inclusive, no sabemos si este domingo va a haber ferias, si estamos autorizados a hacer ferias. Dependemos de lo de... yo dependo del comunicado que nos dé la Intendencia y yo le informo a los muchachos lo que tenemos que hacer.